Es el campeón de primera división de la temporada 1986-87 Del abismo a la cumbre En dos años retornó del descenso Y conquistó el campeonato de primera división Enrique Macaya Márquez Récord para el fútbol argentino Un equipo que gana el ascenso y gana inmediatamente el campeonato de primera división Bueno, qué sé, uno está emocionado hoy Ya le faltan palabras en este momento Uno, pues así, lo que estamos viviendo acá, ¿no es cierto? Esta emoción, la gente, todo el mundo Y esto es lo que queríamos nosotros Y bueno, por suerte se dio Y se dio por bien del fútbol Pues estos fueron nobles Hicieron los méritos suficientes Y merecieron este título que acaban de conquistar Palma, Palma Ruti cerca Ahí va los dos Sigue Palma, en cara hacia el medio Sigue Palma, toca el corto de evolución Va Palma, si le pega por encima Gol Creo que lo mejor, lo más lindo que me pasó Fue en cancha de River Que le ganamos a River, estaba jugando la Intercontinental Qué buena jugada, qué buena jugada realmente Y le ganamos dos a uno, yo la rompí ese día El segundo gol se lo va a marcar a Estudiantes de La Plata De penal El partido se jugó en 57 y 1 Muchísima gente Era la fecha 7 Y un nuevo gol del Negro Palma Ante Racing de Córdoba fue doblete Jornada número 8 31 de agosto del 86 De penal Marcaba el primero Y un nuevo gol de tiro libre El partido fue 5 a 3 En el Gigante de Arroyito Lo habían sufrido a Palma Platense Dos veces Racing Dos veces Talleres Y Argentinos Juniors aquí En la fecha 17 Palma seguía marcando goles En ese campeonato Para Rosario Central Una vez más Y definición de sur Se mete Palma Sigue Palma Sigue Palma Gol 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 De Rosario Central Recepción corta dentro del área Para Omar Palma Shot de derecha Junto al poste izquierdo de Castañeto Y a los 34 minutos Vuelve a estallar el Gigante de Arroyito Poniendo Palma para Rosario Central 3 Temperley 1 Se va Pedernera Dio para Argota Otra vez para Pedernera Está habilitado el centro Atrás queda solo Palma Tira gol Gol De Rosario Central Brillante acción personal de Pedernera Desbordando hasta el área de fondo El centro Atrás entró Omar Palma Y a los 41 minutos Vuelve a estallar el Gigante de Arroyito Poniendo Rosario Central 4 Temperley 1 Otra vez Omar Palma Rojas Escudero Otra vez Rojas Lo derriban Penal 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 A los 22 minutos Del complemento Atención El penal para Central Que pide por 2 a 1 Palma 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 Gol Gol De Rosario Central De Rosario Central Omar Palma De penal 23 minutos Del periodo complementario Da un vuelco fundamental Al partido Central Que perdía por 2 a 0 Igual a 2 a 2 Frente a River Plate Con este tiro libre penal De Omar Palma Escuchen Así estalla el Gigante El 19 de diciembre del 86 Este gol De tiro libre de Palma Contribuía al empate 2 a 2 en Rosario Ante Instituto de Córdoba Era la jornada 24 De ese campeonato 86-87 Le marca A Estudiantes Y aquí a Racing de Córdoba Jugando como visitante Más este gol a Vélez En la jornada 30 Otra vez de tiro libre Muchos goles de tiro libre Para el negro Palma En este campeonato Logrado por Central 8 minutos del complemento 0 a 0 Palma Desde 30 metros Osvaldí Paró Gol 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 De Palma Gol De Rosario Central Gol De Rosario Central A los 8 minutos Del complemento Palma Desde 30 metros A un ángulo Rosario Central 1 Argentino Junior 0 Y así lo celebra Todo Central Que está en caballito Corre Escudero Toca para Palma Toca para Palma Se mete Palma Se mete Palma Sigue Palma Tira hacia el arco Gol 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 de Rosario Central Gol de Rosario Central Gol de Rosario Central A los 37 minutos del complemento Bausa Va a tirar Palma 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 De Rosario Central Y la segunda parte Estaba un poco nervioso Cuando partió el penal Porque pienso que se jugaba el campeonato Y por suerte lo pude hacer Y dedicarle este campeonato A toda esta gente Maravillosa Rosario Central